Todo lo que siento, pero estás tan lejos en esta noche Tan lejos, quisiera dibujarte un día de color Y al lindo mundo de la noche, a ser de la vida Y quisiera verte a esta noche, en esta noche Como era el carácter de ti, como era el carácter de ti Que abriñe la salva, que hayas en el sueño del cuente Y valienta el vivir La forma de arrancarte de ti, la forma de arrancarte de ti Me invita el recuerdo, tu voz ahora siento Y solo quisiera pedir, perdí a ti Aquí esta noche Y quisiera que volvieras en esta noche, allá con el viento Lo que siento, quisiera dibujarte un día de color Y al lindo mundo de la noche, a ser de la vida Y quisiera tenerte en esta noche, en esta noche Y me apoyaré Arrancarte de mí, puedo arrancarte de mí, no, y que la semana me alas el suelo después, y tu aviento al vivir. Arrancarte de mí, puedo arrancarte de mí, no, y que me intercuerdo, gozó más viento, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!